Es mi tonto amor, es mi tonto amor Solo pienso en él, desde que lo vi, que otra chica es Y me gusta a mí, lo que puedo hacer, si él ya tiene a quien querer Uoh, 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 sé que no está bien Uoh, 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 que no puede ser, siento que es su amor Uoh, uoh, que alcanzaré, yo que puedo hacer, si él ya tiene a quien querer Y juntos a diario los veo, y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que lloré Y por él, si, 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 mi tonto amor Tonto amor, no puedo olvidar, y solo olvidaré Y puedo encontrar un animal, que solo me quiera a mí Y juntos a diario los veo, y pasan cerca de mí Y yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que lloré por él Si, 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 mi tonto amor, no puedo olvidar, y solo olvidaré Y puedo encontrar un galán igual, que solo me quiera a mí Y tú, si, 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 Gracias.